Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecado habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya